Después de las darreras provocaciones... Oye, el Barça ha marcado ocho goles, ¿te dice algo eso? A mí no metes nada. Vamos a ver si marca ocho lunes. La frase real de Cristiano Terriquez ha sido ocho les vamos a meter nosotros. Caron, Dios. ¿Cómo rebrá Barcelona al Madrid de Ronaldo y Mourinho? La gente del Camp Nou ha dado ejemplos sobradamente de que sabe comportarse. Y lo del cochinillo estuvo mal. Y lo de los aspersores estuvo mal. Yo creo que el Camp Nou estará caliente. ¡Al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! En tierra hostil, el Barça es prepara per rebre el seu pitjor enemigo. Això és com una pel·lícula de bons i dolents, ¿no? Yo soy de Mourinho. Tú eres satánico, ¿verdad? Si el Barça guanya aquest partit, serà una lliçó... ¡Que n'aprenguin! Los culés tienen Mourinyiti, solo saben criticarle. Me ha dejado patidifuso. El Madrid está enchufadísimo y lo veremos el lunes en el Clásico. Caron, Dios. Mourinho es un crack. El dolent de la pel·lícula, que es el Mourinho. Y lo tenéis que reconocer, joder. El Madrid no es ben rebut a Barcelona. I menys el seu entrenador. Este es Mourinho volviendo al Camp Nou. Buenos días. Soy José Mourinho. Recibido. Has entrado en la zona letal. Siempre con el Barça en el corazón. Es una trampa. Quiere que nos acerquemos. Bonito, bonito, bonito. Ha venido hasta nosotros. Dice que lleva una bomba atada al cuerpo. El tío tiene huevos. No soy tonto. Ha arribat el moment que els culés li parin els peus al portugués. Por favor, deben irse. Yo llegué a Barcelona en 96. Pero ahora es peligroso estar aquí. Yo pienso que no. Por favor, váyanse. Eh, no. Váyanse. Es mi sensación es que no. En tierra hostil. Si soy odiado en Barcelona, problema de quien me odia, no problema mío. ¿Otra vez haciendo amigos? Como de costumbre. Somos campeones. Si somos campeones, somos mejores. Cárgate a ese cabronazo. Se mueve, se mueve, se mueve. En este momento tenemos un punto más que Barcelona. Síguele, ¿lo tienes? Yo no soy anti-barcelonista. Lo tengo. Demasiada agua. Mata. Bien, le has dado. Al otro no lo veo. Ese portugués qué bueno es. A 20 metros a la derecha de la casa. Yo soy un chico listo. Lo tengo. Dispara cuando quieras. Yo no lo toqué. Por pena mía. Ha caído. Buenas noches. Gracias por jugar.